¡Suscríbete al canal! ¡Hay una cámara, hay una cámara! ¿Hay un dron? ¿No está yendo el dron ahí? ¿La silla la está grabando? ¿Dónde? Hay un dron ahí delante. Hay un dron delante, ¿no lo estás viendo? ¡Ey! Por favor, todos los a bailar, todos los a bailar. Si no, se veis volados del videoclip de forma post-producción, ¿eh? ¡Uuuuh! ¡El dron! ¡Uh! Si no tiene que bailar, se te cambia y se te pone por un pachacho. Dímelo, papi, con un flow también. Isabel, vaya forma tiene Isabel para la que te haga. ¿Has visto cómo me muevo? Pues imagínate en la cama. ¡Ah, Dios! ¡Me voy al escuelo de palo! ¡Ey, viene! ¡Hace la máquina Isabel! ¡Ejala tener una noche de pasión con usted, señora Isabel! ¡Señola! ¡Señola, señora! Cuando tú quieras. Vamos a tener listos y tolo. Yo te lo leo. Ojalá, ojalá. A ver si te vives. ¡Está muy malo para ti, loco! Y todos los papis moviendo el culo también. ¡Está muy bien el culo! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a hacer otro baile, ¿vale? Sí, me doy la gracia. ¡Venga! ¿Qué tienes que reírse? ¡Vale, eh! ¡Vale, eh! ¿Cuál? ¿Qué bailamos ahora? Espera un segundo, ¿no? ¿Y esto para qué es? Vale, ya sé cuál es. Vamos a bailar el Baile Tonto 9, ¿vale? Venga. Baile Tonto 9. Baile Tonto 9, venga. A la de tres. Una, dos y tres. A ella le gusta la gasolina. ¡Dame más gasolina! ¡A ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dale, dale, dale! ¡Dame más huevazo! ¡Este tema está en flow, cabrón! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! Me va a deslocar la cadera y todo. ¡Papi, papi, papi! ¡El más de carta era que yo! ¡Y ahora, baile si es posible! ¡Vámonos, chavales! ¡Uh! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Monkele! ¡Vámonos, dale! ¡Bueno, bueno, ¿qué le pasa a ese? ¡Vámonos! ¿Qué te pasa, niño? ¡Ozas, estás bien! ¡Hostia, los palos! ¡Mira, me encanta! ¡Mira la abuela, por favor! ¡Como bailo toal, me encanta el toal! ¡Como bailo toal, mira, amigo! ¡Como bailo toal! ¡Uh, uh, uh! ¡Toros bailamos! Yo aquí, Isabel, yo aquí, Isabel. Isabel, hazme el toal. Que te hago toal, mira, yo te lo hago. Si te doy el número, iré a llamar. Escucha tú. Conheces algún criminal por la zona. Espérate, que me va a hacer toal la vía esta. Espera, grávalo. ¿Quién va a hacer toal? ¡Chicos, un día, un día, un día! ¡Yo! Un concurso de baile, un concurso de baile, yo le peleo, yo le peleo. Oye, Kike. Peleale, peleale. Me encanta. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pobre diablo, loco! ¡Pobre diablo, loco! Esael, ¿cómo perreas de verdad, eh? Muchas gracias aquí, tira. Esta vez es la madre mía, hija, de verdad. Y luego te dicen, pero es que de verdad eres una reina. ¿Glumitos de oro? Tú sí que eres una reina. Tú viene esta...